Según cuenta la leyenda, esta criatura habitaba en Tarascón, Provenza, y devastaba el territorio por doquier. Se describe como una especie de dragón, con seis cortas patas parecidas a las de un oso, un torso similar al de un buey con un caparazón de tortuga en su espalda, y una escamosa cola que terminaba en el leijón de un escorpión. Su cabeza era descrita como la de un león con orejas de caballo y una desagradable expresión. El rey de Tarascón había atacado sin éxito a la tarasca con todas sus filas y su arsenal, pero Santa Marta encantó a la bestia con sus plegarias y volvió a la ciudad con la bestia así domada. Los habitantes aterrorizados atacaron a la criatura al caer la noche, que murió allí mismo sin ofrecer resistencia. Entonces Santa Marta predicó un sermón elegente y convirtió a muchos de ellos al cristianismo. Arrepentidos de dar muerte al domado monstruo, los habitantes cambiaron el nombre del pueblo a Tarascón. Hola gente, bienvenidas a un nuevo episodio de Mates y Dragones, a.k.a. el podcast de Rol. Exactamente, no lo podría haber dicho mejor. Yo soy Tobías Culazo, ahí está Manuel Cabeza Rivarola y juntos y solamente juntos somos Tobías Culazo y Manuel Cabeza Rivarola. Y hoy traemos un nuevo episodio, el episodio número 77 del podcast y es un bestiario. Y tuvo la hermosa ocurrencia de que la introducción del bestiario la haga yo. Muchas gracias Cabeza. Es que sé que tenías tantas ganas de hablar de la Tarasca. Tantas ganas de hablar de la Tarasca. Y tenemos que dejar en claro, digamos, esa intro está solamente para decir la Tarasca. La Tarasca. Una cosa que quiero aclarar que es que todas las introducciones del bestiario han sido autoría de Manuel Cabeza Rivarola, salvo esta que es autoría de Wikipedia. Pero me gustaba la idea de darle un contexto, porque nos vamos a alejar de acá en dos patadas, pero un contexto de donde nace una criatura que es una criatura mítica en D&D, una de las criaturas más temibles del plano material. Y cómo tiene este comienzo bíblico en Francia, cómo está relacionado con Santa Marta, que es una de las figuras más, no sé, como poderosas del catolicismo. Conozco muy poco del lore del catolicismo, la verdad. Sé que está Jesús, sé que está Dios, sé que está la Virgen María, y medio que hasta ahí llega mi conocimiento. Pero ahora que sabes que hay una domadora de Tarascas, ¿no me vas a decir que no te interesaría saber más? Mal, mal. Creo que el Manuel de Sanatar habla de Santa Marta, me parece. Bueno, pero eso, vamos a hablar de el Tarrasque, creo que se llama, como se adaptó acá. Pero vamos a los bifes. Antes de hablar de cómo funciona en el mundo, me gustaría saber cómo funciona en la historia de D&D. ¿Desde cuándo está el Tarrasque, la Tarrasque, el Eterresque? Sí, el Tarrasque aparece por primera vez en el Manual de Monstruos 2, para Dungeons & Dragons avanzado, que creo que técnicamente entra todo dentro de la primera edición del juego. Así que está casi desde el principio del hobby, el Tarrasque está presente. Desde el 83, mira, mira, ahí te tiro el dato. Nació como el gran monstruo para que los jugadores peleen. Y ha quedado su legado, me parece, a lo largo de las ediciones del juego, como el gran monstruo del Manual de Monstruos. Si bien técnicamente por el lore no es la criatura más poderosa del mundo ni nada por el estilo, pero como bestia gigante, enorme, amenaza para jugadores de niveles altos para que peleen en combate contra esta criatura enorme, pseudo-Godzilla, es el Tarrasque. Bien, perfecto. Y dentro, ahora sí, dentro del universo de D&D, ¿qué propone? ¿Qué edad tiene? ¿Es una sola en el mundo? Por lo que tengo entendido, dentro del mundo donde estés, ya sea Forgotten Realms, ya sea Everon, ya sea el mundo que sea, hay un Tarrasque. Porque el Tarrasque no es ni siquiera una raza, es el Tarrasque, es el monstruo que está dentro de tu mundo. Hay leyendas alrededor de este monstruo, hay civilizaciones que construyeron religiones alrededor de la existencia de esta bestia gigante y arrasadora. Es de vuelta, es Godzilla. Entonces, seguramente hay una tribu en alguna isla perdida que alguna vez sus antepasados vieron al Tarrasque y dijeron, listo, este es nuestro dios, claramente este monstruo es un dios. Me parece que capaz varía de mundo a mundo, pero a mis ojos el Tarrasque tiene que ser uno solo, tiene que haber sido casi tan viejo como el mundo en sí. Por lo que tengo entendido, en Forgotten Realms se dice que fue creado por los primordiales, que son unas criaturas casi al principio de la historia del mundo. Y este Tarrasque cada tanto se levanta de su larga hibernación y pasa a destruir o arrasar un par de reinos y vuelve a dormir. Me parece que esta idea de titán cíclico es en la que nos tenemos que apoyar cuando hablamos del Tarrasque. Me parece como una propuesta más que interesante. Me gusta mucho, me interesa mucho esta idea de un ser gigante que está dormido y que cada tanto vuelve a aparecer, como los kaijus, que son estos monstruos japoneses, que Godzilla es uno de ellos. Bueno, eso, me gusta esa idea de un bicho gigantesco, monstruoso, que está durmiendo. Y no es que está durmiendo hace tanto, está durmiendo en relación al tamaño que tiene. Exacto, sí, 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 sí. Capaz que es una siesta y son cientos de años para nosotros. Sí, 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 pero sí creo que una buena fuente de inspiración para el DM que está por incluir a un Tarrasque en la campaña son las películas de Godzilla, específicamente las últimas, como la última generación, las de Godzilla, King Kong, Godzilla vs. King Kong, etc. Porque todas esas se zambullen en la idea de que Godzilla es un titán primordial de un mundo que vino antes de nosotros y que eventualmente nos va a volver a dominar. Como que no podemos retrasar el avance de este mundo primal, pero eventualmente va a llegar a tragarnos. Creo que Godzilla y el Tarrasque representan un poco eso. ¿Y qué es el Tarrasque? ¿Es un monstruo? ¿Es un bicho, un animal? ¿O puede pensar, puede planificar o responde a alguien? No, el Tarrasque es un monstruo. No planea, no planifica, no tiene hombres que trabajan y responden ante él y no responde ante nadie. Es una monstruosidad gigante que cada tanto se saca y se pone a destruir continentes. Por supuesto que esto, si uno le quiere agregar más picante o le quiere poner parte de una campaña, uno puede decir, ok, el Tarrasque quizás es un monstruo que está invocando el malo de la campaña o que de alguna forma el villano de la campaña controla. Quizás el villano o los villanos de la campaña están buscando la forma de despertarlo para que destruya alguna ciudad en particular. Sí, quizás no podemos agarrar de un montón de películas como estas de Godzilla en las cuales los despierta un villano pensando que tiene la manera de controlarlo cuando le convenga. Exacto, exacto. Pero creo que habiendo tantos monstruos, muchos de los cuales ya hablamos en Bestiario, que son buenas mentes maestras, yo creo que tenemos que dejarle el lugar al Tarrasque de ser un monstruo imparable, un símbolo de destrucción más que un ser que planifica. Y al punto donde, qué sé yo, podemos tener toda una campaña que arranca con, che, de acá a tres meses, seis meses, se despierta el Tarrasque. Que se alineen las lunas o haya eclipses o lo que sea. Sí, que eso puede ser una profecía, puede ser... Exacto, exacto. Y la campaña se centra alrededor de encontrar dónde se va a despertar el Tarrasque y prepararse para enfrentarse a él. Sí, sí, sí. Me parece una campaña interesante. Sí, tratar, hacer énfasis en el Tarrasque como fuerza de la naturaleza, fuerza destructiva. Tenemos una obviedad de esto, pero me gustaría imaginármelo, digamos, teniendo un equipo muy grande, de nivel muy alto, y que yo no incluí un Tarrasque en mi campaña nunca. Sería un interesante encuentro aleatorio. Sí, 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 sí. O sea, podemos usarlo para decir, che, pinta, nos juntemos a ser personaje de nivel 20 y roleamos iniciativa contra un Tarrasque y vemos qué pasa. Si bien para una campaña no me parece el mejor uso de un Tarrasque como monstruo de encuentro al azar, quizás sí el Tarrasque base del manual, tal como está presentado, capaz sí sea una buena opción solamente para decir, bueno, a ver, ¿qué tienen ustedes, loco? Vamos, son personajes de nivel alto, demuéstrenmelo peleando contra este monstruo. A ver qué pasa. Yo te iba a decir que, repasando el manual base del Tarrasque, algo que me generó como cierta duda respecto al enfrentarse a él, que me da la sensación de que, propuesto como está propuesto, puede ser un toque largo y reiterativo el combate. Sí, 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 sí. Porque es una bolsa gigantesca de puntos de golpe con un par de ataques físicos. Sí, todos de cuerpo a cuerpo. Y si bien son interesantes, son todos ataques, claro, de usar sus garras, usar sus cuernos, usar su cola, a lo sumo, usar su presencia intimidante. Una acción que tiene que puede agregar un elemento dramático interesante a la pelea es su capacidad de tragarse a algún jugador, algún personaje. Eso y rebotar los conjuros. Exactamente. Los conjuros proyectiles. Sí, 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 sí. Pero tal como está, así, combate de vuelta, de encuentro al azar, tiene iniciativa y pelean, sí, es medio aburrido. Es un oso lechuzo gigante. Exacto, exacto, exacto. Y me parece que el Tarras, que creo que su mejor uso, ya después vamos a hablar exactamente de su estadística y cómo funciona, etcétera, pero me parece que su mejor uso es como monstruo destructivo y que hay que, digamos, no necesariamente matarlo, pero sí detenerlo. Yo me imagino que el encuentro contra el Tarras que es el Tarras que se está acercando a la ciudad y tenemos que hacer algo al respecto. O estamos peleando contra el Tarras que en la ciudad y tenemos que asegurarnos de que destruya lo menos posible. Esos son, me parece, el tipo de amenaza quizás a lo que yo apuntaría con un Tarras que. Me gusta, me gusta como un control de daño, como se soltó el tigre en medio de la plaza. Sí, pero el tigre mide varios decenas de metros de alto. Claro, pero es como en esa mezcla entre no sé si atacándote o distrayéndote o tratando de, no sé, pero me gusta esto, tratar de pensarlo como esto que decimos, como un animal muy muy grande que nada, que quiere romper algo. Sí, 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 sí. Para que nosotros como Master podamos agregar otros elementos interesantes a la pelea, porque, de vuelta, si solamente nos apoyamos en sus ataques, puede ser, me parece que fácilmente se puede convertir en una pelea muy aburrida. Porque además, digamos, tengamos en cuenta que por lo general el Tarras que lo vamos a poner contra jugadores de niveles altos. No me parece loco afirmar eso. Y los personajes de nivel alto tienen muchas herramientas para que el Tarras que no les pueda hacer nada. O sea, imagínate, arranca el combate. El mago usa un conjuro, un casillero de nivel alto y castea volar. Entonces le da la capacidad de volar a todos sus compañeros. Bueno, listo. El Tarras que nunca los va a agarrar. Porque son más rápidos que el Tarras que se mueven a 60 pies versus los 40 del Tarras que. Y además el Tarras que tampoco puede volar. Entonces simplemente volemos y le tiramos cosas de arriba y listo, ya está. Vamos a tardar mucho, pero lo vamos a lograr. Claro, sí, en esos términos es como que hay que poner, hay que sumarle otros elementos dramáticos. También me parece como súper interesante enfrentarse más que con el Tarras que, enfrentarse con la idea del Tarras que, con el mito del Tarras que. Hay una profecía, supongamos, el Tarras que se va a despertar y deberíamos, esto que decíamos, descubrir dónde va a despertar. Quizá antes de que despierte, capaz deberíamos matarlo antes de que despierte o no. Eso, que el enfrentarse con el Tarras que sea como la última opción para que tenga sabor, me parece. Sí, 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 sí. Pero sí generar toda una fantasía y alimentar todo este mito de que es un monstruo y que es terrible. Porque si no, si no alimentamos eso y los enfrentamos de pecho, va a generar esto. Que el combate se va a volver aburrido. Me da la sensación, son 670 y pico puntos de golpe. Y decís, uuuh, chabón, termina esto. Exacto, exacto. Y capaz eso puede llevar a un encuentro interesante. No a un encuentro peligroso, porque como jugadores, como personajes, estamos fuera de peligro. Nos puede llegar al Tarras que, pero sí, nos lleva a la pregunta de, bueno, ok, sí, estamos lejos. Le estamos tirando esto, pero no le estamos haciendo casi nada de daño. Porque además tiene muchísima armadura. ¿Cómo lo bajamos, digamos? Y es esa pregunta de decir, ok, sí, no nos puede matar a nosotros. Pero tenemos que hacer algo. ¿Y qué hacemos? Esa pregunta a la hora de enfrentarse a algo tan gigante. Sí, algo que los obligue a acercarse y a tomar decisiones rápido. Por eso me gusta tu opción de o que esté llegando un reinado o que esté ya en una ciudad. Algo que los obligue a tomar una decisión ya. Porque si no eso, los Quartz se pueden quedar volando arriba, probando diferentes formas de lastimarlo. Y eventualmente lo van a lastimar. Porque, digamos, rol de ataque, rol de ataque, rol de ataque. Eventualmente alguno le va a pegar. Y poco a poco la vida de este monstruo va a ir bajando hacia su cero de vida. Yo tengo una pregunta respecto al tamaño, al dimensionar el enfrentamiento con un ser gargantuesco. ¿Cómo trabajas esa relación de aspecto, esa relación de dimensiones? ¿Cómo lo comunicás? ¿Cómo lo narrás? Y primero que nada, antes de la parte narrativa, yo personalmente ya decidí cambiar un poco mecánicamente cómo funcionan los combates contra criaturas tan grandes. Porque, perdón, pero el luchador contra su espada, chiquito, pequeñito. Y no lo veo pudiendo siquiera hacerle daño si solamente usa esa espada. Por lo menos en la idea que tengo yo del Tarrasque. O por lo menos intentar ponerse en alguna posición estratégica. Como intentar trepar al Tarrasque y pegarle en algún otro lado. Eso me parece que la pelea debería prestarse a eso. Dejarse comer es interesante. Dejarse comer, me gusta esa posible estrategia. Porque aparte lo lindo del Tarrasque es que tiene la habilidad de engullir. No tiene cobertura por dentro. Pero te hace mucho daño en cada turno que pases ahí. Por ácido. Está haciendo 50 y pico de daño. Hacemos que se coma alguien con una bag of holding. Con dos bag of holdings. Y apenas te come, metes una dentro de la otra. Explota, se genera el portal del plano astral. Y el Tarrasque es transportado a otro plano. Ese tipo de estrategias me reimagino jugadores de nivel alto empleando. Y por eso creo que uno como máster tiene que afilar los colmillos. Y realmente usar todas las herramientas posibles. Porque es el Tarrasque, gente. Es un Challenge Rating 30. Tiene que ser peligroso para jugadores de nivel 20. Es así. Sí, sí. Me parece que sí. Que uno tiene que aparte ya a esa altura estar acostumbrado. Acostumbrado a que los lagiles jugadores se ponen más y más creativos con esas cosas. Sí, 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 sí. Y además nunca olvidar que lo traemos siempre a colación. Quizá con un poco de resquemor y miedo, sí. Pero existe deseo. Sí. Y tengo, me parece, yo me apoyaría en la idea, en las estadísticas de ediciones anteriores del Tarrasque. En ediciones anteriores, creo que en la tercera edición, para matar al Tarrasque tenías que reducirlo a cero de vida. Una vez que esté hecho eso, lanzar deseo para terminar de matarlo. O sea... Sí, como que si no se regenera rápido, ¿no? Exactamente. Y creo que yo aplicaría esa filosofía a la partida de decir, deseo no es lo suficientemente poderoso para matarlo directamente al Tarrasque. Porque hace falta otra cosa, porque es una criatura tan antigua y, de vuelta, es casi una fuerza natural, al igual que es el velo arcano, al igual que es el clima. Entonces creo que usaría esa filosofía. De hecho, algo que es interesante también de eso, es decir, si uno mantiene ese mito, no solamente que te cubrís de que no usen deseo para matarlo. Sino que además les estás diciendo, ¿se tienen que guardar ese slot sí o sí? Sí, exacto. O sea, lo tienen que tener disponible. Porque si no, todo ese gran combate, toda esa gran batalla contra esta criatura enorme es en vano. Porque necesitan hacer ese golpe final usando el casillero de nivel 9. Entonces, el mago no solamente tiene que estar vivo, sino que no tiene que haber utilizado eso, es cierto. Sí. Sí, ahí también le sumas como una tensión estratégica. Ahora, ¿cómo se enfrentan? Bueno, eso ya hablamos un poco de cómo se enfrentan los personajes a ella, al Tarrasque. Pero, ¿cómo funciona? ¿Cómo se maneja en combate el Tarrasque? Porque tiene acciones, tiene acciones legendarias. ¿Cuáles son? Si bien dijimos que son como todas simples, cuerpo a cuerpo, repasémosla rápido. ¿El chabón puede hacer cinco ataques por turno? Bueno, puede usar su acción de presencia atemorizante y después puede hacer cinco ataques. O sea, primero puede hacer como este, como rugir al aire a lo Godzilla y capaz darle miedo a las criaturas que estén cerca. Y ahí hacer sus cinco ataques. Uno una mordida, dos con garras, uno con cuernos y uno con su cola. Y todos estos ataques tienen más 19 al ataque. Entonces, a menos que estés mostratando con un jugador que se armó para tener la mayor cantidad de armadura posible, al resto de los jugadores es casi seguro que les va a pegar. Y pega lindo. Es una cantidad no menor de daño la que es capaz de hacer. Por más que digamos, uh, sí, son jugadores de nivel 20. No es que tampoco tienen 500 puntos de vida los jugadores de nivel 20. Sobre todo si son, no sé, un mago, un hechicero, algo que no tenga mucha vida ni mucha constitución. Sí, que son 150, 200 puntos de golpe. Sí, sí. Sí, yo diría que un personaje de nivel 20 promedio tiene 160 y pico de vida, vamos a decir. Habría que chequearlo por los dudos, pero sí, están en esa región. Si cada turno que pases adentro del terraje, en tres turnos te morís. Exacto. Si el terraje te puede focusear solamente a vos y cagarte a trompadas. También lo que puede hacer, en vez de esta mordida como parte de sus cinco ataques, puede intentar tragarse a una criatura. Puede agarrarla con la boca, tragársela y básicamente sacar a uno de los jugadores del combate. Se lo mete en su estómago, el personaje empieza a recibir una banda de cantidad de ácido. Y la única posibilidad que tiene es por dentro intentar hacerle daño para que el tarrasque lo pueda vomitar. Pero tiene que hacerle una considerable cantidad de daño, toda en un mismo turno, en un mismo ataque. No, en un mismo turno, no hace falta que sea un mismo ataque. Ah, en un mismo turno. Entonces si se engulle dos, es más fácil, digamos, ¿no? No, porque... No, es el turno del jugador. Es el turno del jugador, exactamente. Claro, no. Entonces sí. Y además... Si el que se traga es el bardo, ponele, el bardo está en un problema. Sí, sí, totalmente. Y además, el... O sea, si hace los 60 de daño, el tarrasque hace una salva de constitución. Una salva de constitución de 20, pero tiene más 10 a la constitución. Entonces, es como... Tiene prácticamente un 50% de chance de aún así mantenerlo en el estómago. Claro. Sí, a ver. Es heavy enfrentarse el tarrasque. Yo diría so. Porque todas estas cosas sí. Vos decís, estos ataques pegan a una banda, hacen una banda de daño. Pero son todos cuerpo a cuerpo. Y no nos tenemos que olvidar nunca de que el tarrasque probablemente pelee contra jugadores de nivel alto. O sea, capaz ni siquiera nivel 20, pero nivel lo suficientemente alto como para tener muchísimas opciones a la hora de enfrentarse a él. Sí, está bien. Capaz el luchador con su espada no va a hacer mucho. Pero, manténganse lejos y caen los flechazos. Tírenle, no sé, onda de trueno una y otra y otra y otra vez. Todas estas son posibles herramientas que me parece que un grupo de nivel alto va a tener. Y para esas cosas, ¿no estaría bueno bufearlo? Sí, 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 sí. Yo creo que al tarrasque hay que agregarle cosas, hay que sumarle cosas, si es que va a enfrentarse en pelea a jugadores de nivel alto. Primero que nada, le daría algún tipo de ataque de rango. Al estar en parte inspirado por Godzilla, yo le daría claramente un aliento radiante. Una línea enorme de plasma que arrasa con todo. Capaz, a lo sumo haría que se recargue, que se tenga que recargar. Pero teniendo en consideración eso, le daría algo de rango para que los jugadores no se puedan poner cómodos a distancia. Claro, sí, sí. Le daría un poco más de velocidad. Cosa que si los jugadores se alejan, el tarrasque empiece a correr hacia ellos moviéndose muy rápido. Puede tener, capaz, en velocidad, puede tener como la posibilidad de hacer la carrera corta que hace el cocodrilo, por ejemplo. Claro, exacto, exacto. Que vos decís, levanta mucha velocidad, pero un tirón no más. Y después tiene que volver a hacer su turno. Si pelea contra muchos jugadores, contra muchos personajes, le daría un par de puntos más de acciones legendarias. En vez de poder hacer solamente tres acciones legendarias, quizás cinco, le daría un par de salvadas más legendarias. Si pelea contra, si hay un monje en el grupo, técnicamente el monje lo puede aturdir. O sea, el monje no es inmune a ser aturdido. Entonces vos imagínate un monje que le hace, no sé, sus cinco ataques, ataque, ataque extra, los dos ataques de acción adicional. Serían cuatro ataques. Y por cada uno de esos tiene que hacer una salva de constitución, porque lo está intentando aturdir. Está bien, tiene mucha constitución el Tarrasque, pero puede fallar varias. Y eso le puede quemar las acciones legendarias, porque que quede aturdido sería muy grave. Entonces yo lo haría, quizás inmune a ser aturdido o algo por el estilo. Claro, y también habías propuesto que tenga un límite mínimo de daño. Sí, en el manual de Dungeon Master habla un poco de barcos, de navíos, que son expandidos creo que en otros libros que han salido. Y los barcos, al ser estructuras grandes, si bien tienen sus puntos de vida, para poder hacerle daño es como que tenés que pasar un cierto límite de daño. Que eso representa, a ver, si yo vengo y hago un ataque con una daga a un barco, no le voy a hacer, o sea, por más que pegue el ataque, no le voy a hacer daño. Le estoy cuchillando un barco, no tiene sentido eso. Esto no es el Age of Empires. Usaría esa misma idea con el Tarrasque. El Tarrasque es tan grande y tan naturalmente resistente que un ataque de daga, está bien, sí, técnicamente le pega, pero tenés que hacerle una cantidad de daño mínimo para hacerle algo de daño. Por ejemplo, no sé, capaz su límite de daño es 20. Entonces si le haces 21 puntos de daño, en realidad le estás haciendo 1 punto de daño. Claro, que empiece a contar a partir de una cantidad de daño específica. Está interesante eso. Está interesante y en realidad podría aplicarse, capaz, pensando en esto de que el Tarrasque tiene como dos dimensiones, el adentro y el afuera, que todas estas cosas se apliquen al afuera. Capaz que el adentro no, al adentro lo podemos dejar blandito. Sí, 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 me parece una buena contra. Al decir, bueno, está bien, me tragó, sacó un jugador del turno de combate, lo cual es muchísimo. Pero este personaje tiene la posibilidad de salir por dentro. Eso creo que la dejaría tal como está. Y sí, me gusta tanto esta idea de que, de tercera edición, de que haya que lanzar Deseo para terminar de matarlo. Que creo que usaría eso, le metería eso al Tarrasque de quinta edición. Sí, es que eso no sé por qué se sacaría. Porque le han sacado, le han limado los dientes, le han limado los colmillos a muchos monstruos. Lo han vuelto un monstruo bastante estándar sacándole eso. No tiene sentido que haya sobrevivido desde todos estos milenios sin esa condición. Me vas a decir que antes no hubo un grupo que lo caga a bife. Capaz eso es lo que pasó y por eso se está regenerando y está por volver a surgir. Porque el grupo anterior no le lanzó Deseo. Sí, o el grupo anterior o un dragón o un Nabolet algo, un dios. Lo hizo cagar y nada. Y no le tiraron Deseo. Error. Error, gente. Es básico. Tirarle Deseo al cadáver del Tarrasque, loco. Y estaría bueno que si vas a aplicar eso, sea algo que la party sepa claramente, explícitamente antes de ir a enfrentarse. Sí, 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 sí. La party tiene que saber, quizá por leyendas, a mí me interesa mucho esto. Que si es un ser que hace tanto que no aparece, que la gente sepa lo que cree que sabe y muchas otras cosas no. Que haya un poco de información diferida, que no todo el mundo tenga toda la misma data, que haya que recolectarla. Hay que recopilar las leyendas, los mitos, los manuscritos antiguos e intentar ver qué de todo eso es real y qué de todo eso es ficción. Claro, ahí si tenés un lingüista, por ejemplo, podés hacer que se ponga a decodificar textos antiguos en un idioma olvidado. Capaz el poder recolectar artefactos antiguos que les bajan ciertas defensas naturales al Tarrasque. Quizás logran encontrar la lanza de Pipo legendario y esa lanza cuando se la tiran al Tarrasque le baja permanentemente la armadura, por ejemplo. Entonces, como parte de la campaña, que las aventuras anteriores de la campaña sean recopilar armas e información para la gran batalla final contra el Tarrasque. Sí, y me gusta la idea de que sea una amenaza constante. Eso, me da la sensación de que es un monstruo mucho más fuerte por el lore que lo respalda que por sí mismo. Entonces me parece que hay como que alimentar ese fuego. Exacto, exacto, exacto. Capaz, si el party se enfrenta al Tarrasque, vos lo pusiste tal como está en el manual, y fue una pelea bastante tranca y relativamente bastante fácil. Capaz, después se enteran de que ese Tarrasque era un bebé y su madre está por buscarlo. Uh, me gusta. Me gusta, me gusta. Si alguno de los que está escuchando esto dice, che, para no ser a mucho bufiarlo tanto al Tarrasque, tengan en cuenta que, de vuelta, si lo estás usando como monstruo final de la campaña, o como el punto alto, el gran monstruo contra el que se enfrentan los jugadores en la campaña, hay que poner, tiene que ser un monstruo que los pone a prueba a full, tiene que ser un monstruo que los obligue a usar todos sus recursos, todas sus ideas, todas sus estrategias para poder triunfar. Entonces por eso hay que bufiarlo, por eso digo que hay que romperlo más todavía. Sí, para mí no tendrían que quedarles dados de maniobra al guerrero, no le tendrían que quedar casilleros de hechizo al mago, tienen que considerar seriamente la muerte en más de una ocasión. Para mí sí, si lo vas a presentar como un gran enfrentamiento, para mí sí hace falta bufiarlo justamente para esto, para transmitir su alegocía. Sí, 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 que desafíe no solamente a los personajes sino también a los jugadores. Hermoso. Bueno, y hasta acá con este bestiario, con la tarasca. La tarasca. La tarasca, volvimos a la tarasca. Yo soy Tobias Culazo, del otro lado está Manuel Cabeza Rivarola, nos pueden encontrar así en Instagram, también nos pueden buscar como mates y dragones, y ahí tienen un link que los puede llevar a YouTube, a Spotify, donde sea que estén escuchando esto, por favor, suscríbanse y compártanlo. No me voy a cansar de decirlo, compártanlo. Y además, si están en YouTube, activen la campanita, porque estamos haciendo streams bastante seguido, así les avisa. Y pueden ir ahí y ver e interactuar y darse cuenta de que nuestras caras no coinciden con nuestras voces y esas cosas que tanto les divierten. Además, esta posibilidad de streamear se debe principalmente a que hay gente que nos apoya económicamente. Hay gente que en Patreon, en www.patreon.com barra mates y dragones nos aporta una pequeña cantidad de dinero mensual, que para nosotros es un montón. Hay gente que lo hace por cafecito.app, mates y dragones, y ahí también nos aportan en pesos argentinos. Todas esas ayudas, por más chicas o grandes que sean, a nosotros nos sirven para reinvertir en nuestras cámaras web, en luces, en micrófono, y en todo lo que necesitamos para cada vez ofrecer un mejor producto, que es lo que queremos hacer con esto, con mates y dragones, que ustedes cada vez tengan más cosas para disfrutar. Por eso estamos ahora que podemos metiendo streams, cuanto más podamos más streams y así hasta el infinito. Ahora me voy a comprar lucecita también. Sí, sí, necesitamos lucecita, porque si no cada vez aparece una cabeza flotando. y era o comprarle un cuerpo o comprarle luces, resulta que una de esas dos opciones es ilegal. Y bueno, nos vemos en la semana que viene a la vez. Hasta la semana que viene a la semana que viene a la vez. Bye. Adiós.